¿Eres estudiante de la UPS? ¿Eres creativo? ¿Te gusta escribir? ¿Te gusta la investigación? ¿O eres aficionado al arte audiovisual? ¿Tienes todas estas características y no has tenido la oportunidad de mostrar tu talento? ¡Pues ánimo! Esta es la oportunidad para crear tu video. ¡Llega la ciencia en un guión! El primer concurso nacional de guiones para producción de videos de ciencia de la Universidad Politécnica Salesiana. Escoge uno de los 700 proyectos de los grupos de investigación. Redáctalo en un guión. Te daremos las herramientas necesarias para producirlo. Los mejores guiones serán premiados y publicados en nuestro canal de YouTube y redes sociales. ¿Qué esperas para ser el director de tu propio video?